Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huelpanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a bailito Ay, bendito, me encuentro y yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, el ático como nadie la pegó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que el alcohol, todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eché la culpa, ya te dije Que yo envíe la nota bien virao y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Bien, te quiero dar más saco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene, dándote como te encanta El chimbote tú eres a ti, si cacho no te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte un gorrito yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la hito Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la Bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo ¡Suscríbete al canal! Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huelpanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo abajito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chismón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la pico como nadie la pegó Gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe Si usa panty o no Bella que o es lo que quiere Bella que o es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo en verdad no está bien mirado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Vente quiero dar Más saco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Dándote como te encanta El chimbote tú eres a ti Si cacho no te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la hito Porque aquí me quedo yo Yo traigo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música de la compañía Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo abajito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La pegó gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te covíe Bien te quiero dar Más saco de baquesa nantes La rebote ya me lo tiene Dándote como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cacho donde te gusta que te lo roces Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la hito Porque aquí me quedo yo Yo traigo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Si Maldi no hay perreo The Music Company Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huelpanito Necesita una mamá Ay Qué rico Ese besito Ay bendito Ay bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besito Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo rapidito Y aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música de la compañía Estaba loca por casarte Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito Dámelo abajito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie En la pedo Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que de bajo la parda Nadie sabe si usa parte o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad No está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Que te quiero dar Más saco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Cuando de como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cacho no te gusta que Te lo roce como la canción De Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ritos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de laito Porque aquí me quedo yo Yo traigo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Si Maldi no hay perreo The music's in the company No hay perreo 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 I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice You never respond when I ask you what you like Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por robarte Tanto lo que sí estoy yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie, pero me tienen vela Ya estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bajito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico, papacito Estaba loca por probarte Hacerte lo rico yo Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo yo Cuando te pongo rapidito Cuando te pongo rapidito No me coma tan rico, papacito No me coma tan rico, papacito No me coma tan rico, papacito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi Sin Maldi no hay perreo The Music of the Company Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Hacerte lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Ese besito Ese besito dámelo abajito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico No me coma tan rico papacito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chismón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobijen Que te quiero dar Más saco de pa' que sanar Six months of broken heartache Six months of working on myself Six months of broken heartache Six months of broken heartache Negándote como te encanta El chimbote tú eres a ti Si cachones te gusta que te lo roces Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Garte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo maldito Y aquí me quedo yo Yo traigo un bebecito allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Si Maldi no hay perreo La música de la compañía Otra vez Esta vez No te te lo Con este servidor Me parece Mi amor Mi amor Maldi